saludos este corto vídeo nos servirá de apoyo en la definición del momento de inercia de un sistema de partículas respecto a un eje arbitrario ok bueno vamos a para hacer esta esta definición vamos a apoyarnos en la representación de un sistema compuesto por cuatro partículas también este sistema de cuatro partículas lo vamos a colocarlo una etiqueta que va a ser a b c y d tal como se ve por acá y digamos que esas partículas colocamos un origen en cualquier parte por ahí del espacio y respecto a ese origen cada partícula va a tener una posición nada ok por ejemplo aquí está fíjense que tenemos la partícula a con posición ra la partícula b con posición rb y así y así las cuatro partículas tienen una posición que tiene que ver con el nombre de su partícula ok con el nombre de la partícula pero ok vamos a ahora a colocar un eje de rotación que pase por cualquier punto de esto no es un eje arbitrario entonces digamos que por acá tenemos un eje de rotación y el lo que queremos nosotros es calcular o definir el momento de inercia de este sistema de partículas cuando el eje de rotación es el eje de rotación es el eje de rotación es el que se señala está bien aquí el el dibujo o la representación de los vectores acá realmente no nos importa mucho a la hora de definir el el momento de inercia lo único que lo estoy colocando para que la visualización de que las partículas están en el espacio y que no están en un mismo plano esa visualización que sea mejor ok que si se colocaran sin esta sin estas líneas por lo menos por un momento se logra la la impresión de que esto está en tres dimensiones ahora en la definición del momento de inercia nos hace falta la distancia de cada partícula al eje de rotación ok entonces digamos que aquí tenemos la distancia o los vectores que van desde desde el eje de rotación hasta cada partícula y como vemos cada vector de esto es perpendicular al eje de rotación entonces sus magnitudes por ejemplo RA me va a dar la distancia del eje de rotación a la partícula A y lo mismo para B, para C y para R, B R, C y R, D ok digamos que en cada que cada partícula A, B, C y D tienen masas conocidas está bien masas conocidas A, B MA, MB, MC y MD está bien esto es lo que nos hace falta para la definición del momento de inercia ¿sí? ¿qué es lo que nos hace falta? bueno las distancias de cada partícula al eje de rotación y conocer su masa ¿está? de esta manera la definición del momento de inercia va a ser por ejemplo para la no, va a ser la siguiente va a ser la suma yo lo voy a decir en palabras después voy a escribir la expresión matemática va a ser la suma de los productos de las masas por la distancia al cuadrado para cada partícula se hace para una se hace para otra y se suman todas de manera que el momento de inercia de este sistema de partículas respecto a este eje de rotación va a ser esta suma lo que le estoy diciendo el producto de la masa de la partícula A por la distancia al cuadrado ¿sí? de la partícula A al eje de rotación y así seguimos para la partícula B para la C y para la D esto es simplemente la definición del momento de inercia por supuesto si hay más partículas habrá más términos por acá ¿está bien? bueno eso es todo lo que lo que tengo en este video corto ¿está bien? si ok esto es así porque este video lo que nos va a servir es de apoyo para una clase que tiene que ver con la dinámica del cuerpo rígido ¿está bien? entonces esto es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video saludos gracias